¡Ja, ja, ja! Píntame la cara, yo también te voy a ayudar A ver quién más provoca carcadas Tú y yo payasos fantaseando por su amor Y ella ni devuelve la mirada Así, la ironía de este cuento Ambos estamos expuestos a una burla emocional Y sé, a mí no me cabe duda Que no va a ser mía ni tuya Pero déjennos soñar Amores, que causan las chanzas Señalas, se ríen así sin piedad Pero son amores, ingenuos, despiertan Sarcasmo en la vecindad Aparentemente, ella es feliz Y se llaman de frente De ti y de mí Y que parezca gente Una careta no disfraza el dolor El rostro alegre mientras llora el corazón Somos dos payasos Y un circo de amor Así, la ironía de este cuento Ambos estamos expuestos a una burla emocional Y sé, a mí no me cabe duda Que no va a ser mía ni tuya Pero déjennos soñar Amores, que causan las chanzas Señalas, se ríen así sin piedad Pero son amores, ingenuos, despiertan Sarcasmo en la vecindad Porque valentemente Ella es feliz Y se llaman de frente De ti y de mí Y que parezca gente Una careta no disfraza el dolor El rostro alegre mientras llora el corazón Somos dos payasos Y un circo de amor Y un circo de amor De ti y de mí Una careta no disfraza el dolor El rostro alegre mientras llora el corazón Somos dos payasos Y un circo de amor